Hola que tal amigos bienvenidos a los bailes del palacio ya estamos aquí en este 21 de marzo en donde estamos viendo que la orquesta ya está afinando sus instrumentos ya está preparándose para el baile de este día en el que empieza la primavera y hoy vamos a platicar con la gente que está del lado contrario a la orquesta o sea de la gente que viene acá al final y que viene a ver bailar o a bailar algunos no sé ya están aquí a partir de las 6 6 y cuarto el baile empieza a las seis y media y hasta la gente aquí esperando a que empiece este baile vamos a platicar con algunos de las personas que se ponen de este lado o sea de la parte de la parte final de este de este lugar qué onda cómo estás aquí está para que te dieran te pones a la gente por los vídeos que nos mandaste aquí tomamos vídeos todo el tiempo ¿cómo estás? bien, ahí te lo que cabe oye pues ¿desde cuándo vienes a los bailes del palacio? soy yo uno de los fundadores me dije ah, fundadores yo soy yo de los fundadores, desde 44 y 44 años me dijiste que ibas a Alemania no, ahí estuve de base estuviste en Alemania sí como médico militar médico militar de la OTAN de la OTAN entonces tenemos aquí a una persona internacional gracias salúdenos en Alemania ya puedes ¿hablas en Alemania y señor? sí, pues yo tengo 23 años 26 años en Alemania sí, en la base en la parte de los Estados Unidos sí, y por allá la gente nos ve también sí, porque hay mucho latino hay mucho latino mucho latino mucho latino la verdad es bien que bien, tu padre y ya estás aquí preparado para los bailes del palacio siempre, compadre preparados para el 19 de mayo que es el número 44 de tus bailes en mayo esperamos verte otra vez aquí claro ya sabes que sí con todo gusto o sea, te gusta como aquí te dice la milicia y aparte el baile el ambiente como baile como ambiente la verdad baile también y aparte para mucha gente que venimos de la tercera o cuarta edad nos ayuda bastante a nuestro ánimo ¿hay cuarta edad? yo tengo 80 años ¿80 años? y te mueves como si hubieras 16 bueno, lo que pasa es que me gusta el baile la verdad y los disfruto un saludo para quien? aquí saludo para todos los que lo están viendo y aparte especialmente para la gente que es devota a la música ¿devota a la música? ¿qué significa el baile para ti? todo todo ¿el baile es todo? la verdad muy aparte de mi profesión como médico pero el baile es todo la canción consistencia amor a mi pareja como a mis hijos todo eso obvio amor a la patria mexicana de mis papás porque soy norteamericano porque no tiene Estados Unidos ¿no es norteamericano? no tiene Estados Unidos estoy mal luego me gusta más la música ¿te hablas español? ya muchas gracias ¿tu nombre? rigoberto mazariego rigoberto mazariego aquí me conocen como el doctor el doctor mazariego así es ya está gracias a ver aquí está pedro infante ¿cómo estás pedro? pedrito no pedrito infante no ¿tú eres este? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? roberto no me digas ah ya me dijiste ni modo roberto roberto grado roberto grado ¿desde cuándo vienes al palacio? desde el 2007 ¿2007? en marzo exactamente el 21 de marzo del 2007 no yo creo antes los primeros de marzo ¿por qué te acuerdas tan exactamente de eso? porque fue inolvidable me gustó bastante aquí ¿a partir de ahí? no hombre no dejé de venir me gustó y me gustó el baile la orquesta el ambiente todo qué bonito ahí está aquí hasta la fecha y aquí te desestresas te quitas no 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 muchos fantasmas que trae uno en la cabeza los problemas toda la rutina yo estaba muy triste en esa época sí hace 15 17 años hombre pero feo y con la aquí con los amigos que me hice sí y bailando hombre una chulada y aparte mujeres y muchachitas sí conocí amiguitas bailaba y a toda y eso es lo bonito convivir vivir con la gente a todos saludar no menos si no hicieron a nadie y la orquesta qué tal no hay otro en todo en todo el mundo es la mejor orquesta y no nos cuesta es lo malo es gratuito este evento es gratuito no lo tienen ni en Nueva York ni en Paris y nosotros hay gente que lo menosprecia no viene no lo valora no lo valora lo que tiene tenemos una orquestota hay unas cantantes bonitas que barba Ginny está Paula el espectacular es Uri Uri ¿es que ustedes? mírala ahí está papá si no lo digo yo ¿quién? ¿dónde está? ahí está si no es una chulada hasta que Dios nos lleve voy a cumplir el 19 que cumpla la orquesta 70 años el 19 de mayo exactamente la orquesta y todavía la mueves oye es que es lo que me da vida de aquí la música te da vida si las estas las amistades como tú tantos que hay aquí todos somos amigos aquí todos somos todos somos amigos aquí yo desde que paso aquí saludo a todos ¿cuál es tu cuál es tu canción favorita? ay me gustan todas pero en especial este luna de miel luna de miel no te había visto el único que ha visto Roberto deja platicar con más gente de aquí o quiere venir conmigo un placer saludar muchas gracias no hombre es que ahora pelona no hay un placer ah ¿qué cabello? mire cómo me dejaron oye le quedó bonito en serio se ve bien mire chequenle la cara ¿qué tal? de qué parte viene de la ciudad a Podaca a Podaca nos saludo para toda la gente me cambié a Escobedo soy Escobedo Nuevo León para toda la gente de Escobedo para toda la gente de Escobedo saludos y a la tienda del Dabs a la tiendito del Dabs que ahí trabajo yo muchos saludos saludos a toda la gente de Dabs yo trabajo en la tienda Dabs bueno pues mucho gusto gracias seguimos platicando con la gente de aquí del palacio y yo quiero platicar con con un muchacho con un amigo ¿cómo está amigo? ¿cómo está? muy bien voy a sentar buen cargo no pasa nada no pasa nada oiga a ti te tomo yo mucho con la cámara no te no me afecta nada no me afecta nada hay que me quitar nada nada absolutamente nada o sea así somos así estamos aquí todos nos nos ve exacto no te la pierdas el baile te entrevistó una persona un reportero de de Azteca ¿no? sí te entrevista a la gente ¿por cómo bailas? no, nada más así ¿qué estilo tienes de bailar? pues todo me gusta todo pero hace el mango ¿pero tus pasitos de dónde los sacas? no, yo solo ah, de lo que se te ocurre yo siento la música y como sienta yo de un nuevo ¿de qué parte de la ciudad vienes? aquí de Monterey en la Montezuma ¿colonia Montezuma? Monterey ah, ¿y por dónde está el metro? eh, donde estaba el antiguo penal del topo ah, Ritucochique ahí en Mero y Metro Aztlán y Metro Aztlán ah, sí Metro Aztlán la clínica 35 la clínica 35 por ahí está la Montezuma ya tiene muchos años esta colonia más de 50 pero nosotros tenemos 5 años ahí 5 años ahí ¿y tú cuántos años tienes? 63 63 es que se mueves como un chavo de 16 no, está muy bien ¿cómo te llamas? Raúl Castillo Raúl Castillo ¿y tu pareja como se llama? sí Eva Montoya Eva Montoya ¿a usted también le gusta mucho el baile? sí, también oye, ¿pero cómo lo hace bailar a él? ¿cómo? ¿cómo lo hace bailar? no, él solo baila ah, él solo se mueve sí él solo no pide permiso ¿cuál canción les gusta? a mí me gustan mucho las cumbias las cumbias de acá mambo mambo qué rico mambo oiga, para que les diga que si pongan acá al grupo díganle cumbias y mambo nada más cumbias y mambo sí, nada más de todo de todo porque hay variedad porque hay gente que no puede bailar ¿verdad? por eso es para personas de la tercera edad así es y nos desesperamos porque queremos movernos pero lo que cae muy bueno va a ir calentando así es bueno, yo ya me cansé así que yo me voy bueno, amigos ya va a empezar ya va a empezar el baile y bueno ya platicamos con la gente ya estamos aquí o quieren más pláticas mira, vamos a vamos a platicar con más gente mientras mientras empieza mientras empieza el baile aquí está un amigo ¿cómo está, amigo? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿y cuándo vienen los bailes? no, ya tengo muchos años a veces tengo mucho tiempo todavía voy a bailar o sea, hice una pausa muy grande sí con toda la pandemia no, también todo eso tiempo atrás ¿usted baila? o mira los que bailan no, baila un ratito ya también que me cansa el caballo ¿cuántos años tienes? 80 ¿80? muy bien ¿y todavía los de 80 bailan? ¿se mueven? bueno, muy poquito ya no como antes ya no como antes pero ¿todo vos el baile le ayuda? sí, mira nos ayuda me gusta hacer pesas y queso para estar mal ¿cómo haces ejercicio? no, no puro caminar ¿pero caminar? ¿es un gran ejercicio? no, me dije que no me gusta hacer para para que se los huesos los músculos el baile es buen ejercicio pero aparte de eso levantar cosas no muy pesado ¿verdad? pero sí aquí los dos kilos no sé practicar con ellos no es nada ¿de qué parte de la ciudad eres? aquí de Monterrey aquí de Monterrey del municipio de Monterrey ¿saludo para qué? un saludo para quién pues no sé a dónde vaya es pesado así es para el YouTube es para nuestra página para la gente que la vemos aquí normalmente lo vemos los mismos de aquí ¿el palacio? para todos los bailadores que les guste ¿qué música te gusta a ti? el danzón ¿eso es tu favorito? no, también la cumbia la cumbia la ranchera la roja el chotis la riberoa el huapango luego de esto pues antes de bailar mucho pero ya después pasamos a un lado y empezamos un espacito un espacito muy bien ¿cómo te llamas? domingo domingo gracias 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 domingo y a ver ¿qué platicamos más por acá? yo creo que yo creo que ya o vamos a ver si platicamos acá con la gente que está que está de pie ¿cómo está amigo? ¿cómo está? muy bien hola ¿cómo le va? buenas tardes buenas tardes ¿están andando un poco serios? no, acabo de llegar ahorita apenas es que falta falta la música exactamente ¿de qué parte de la ciudad viene? en San Pedro ¿de San Pedro? en San Montaño la montaña de San Pedro y San Montaño ¿cuándo vienen aquí? no, ya tenemos mucho tiempo ¿ustedes bailan o miran bailando? no, bailando bailando es que hay gente que viene y hay gente que viene a mirar bueno amigos pues ya vemos que ya está empezando ya está empezando el baile y vamos a invitarlos a todos ustedes para que vengan todos los jueves y los domingos a estos bailes soy Luis Curi y nos vamos a la próxima quédense al baile vénganse al baile todos los jueves y los domingos a la próxima